Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Kevin McGeebon, soy el director de marketing para las marcas de cuidado oral para la región de Guayda Latam, que incluye los mercados de Argentina y Chile. Hoy tenemos el orgullo de poder presentarle a la comunidad odontológica un nuevo lanzamiento de la mano de Corega. Pero antes de adentrarnos en más detalle, me gustaría presentar quiénes somos y qué hacemos. GSK es una compañía líder en el cuidado de la salud, con la misión de ayudar a las personas a ser más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Buscamos ser una empresa innovadora, de alto desempeño y una de las más confiables del mundo. Combinamos la ciencia, la tecnología y la evidencia, como también el conocimiento profundo que tenemos de nuestros consumidores para crear productos innovadores de categoría mundial. Con estos valores y gracias al apoyo de todos ustedes como profesionales de la salud, hemos logrado posicionar en el mercado marcas tan importantes y líderes como Corega y Sensodine. Estas ayudan a mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros consumidores. Y puntualmente con respecto a este lanzamiento, me enorgullece contarles que el mismo se va a fabricar en la planta que tenemos emplazada en Buenos Aires y desde aquí vamos a abastecer a toda la región. Esto es una evidencia de nuestra mentalidad de crecimiento, agilidad y mejora continua. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en el día de hoy. Voy a dar paso a Estefanía Romer para arrancar con la presentación del lanzamiento. Espero que sea de su agrado y podamos contar con su apoyo y recomendación. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Estefanía Romer y formo parte del equipo de Expert Marketing para la Región. En nombre de GSK les quiero dar la más cálida bienvenida y agradezco su tan valiosa participación en este evento. Hoy tenemos la oportunidad, después de tanto tiempo, de lanzar un nuevo producto para la marca Corega. Corega es una de nuestras principales marcas con una trayectoria sostenida en el tiempo y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los usuarios de prótesis dentales. Pero antes de entrar en los detalles del lanzamiento, hoy también nos acompañan dos de los principales prótesistas de la región, quienes fueron invitados para compartir con nosotros sus experiencias con los pacientes que inician nuevos tratamientos protéticos. Antes de continuar, déjenme comentarles que en el margen inferior derecho de sus pantallas tienen habilitado un espacio para dejar sus preguntas a lo largo de toda la sesión. Las mismas serán abordadas al final de las exposiciones. Doy entonces paso ahora a la doctora Lara Mustapic, gerenta médica de GSK Consumo para CONOSUR, quien estará liderando la entrevista a los profesionales invitados. Hola a todos. Tenemos el honor de contar con la presencia de dos de los referentes más importantes en prostodoncia de la región. Así que bueno, acá les presento al doctor Leonardo Frisia, quien es doctor en odontología, especialista en prótesis, es docente autorizado de la UBA, profesor titular de la Cátedra Clínica 1 de Prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires y codirector de la carrera de especialización en prótesis y titular de la Cátedra de Prótesis Removible de la Universidad de Maimones. Él es de Argentina. Y tenemos también la presencia del doctor Héctor González de Chile, quien es actual presidente de la FESODEC, que es la Federación de Sociedades Científicas de Especialidades Odontológicas de Chile. Él es past president de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile, es profesor asistente de la Universidad San Sebastián y coordinador de posgrado de rehabilitación oral de la Universidad San Sebastián. Muy bienvenidos doctores, les agradezco su presencia en el evento de lanzamiento de nuestra última innovación, colega Máximo Sellado, es un honor contar con su presencia. Así que ahora teniendo en cuenta su vasta trayectoria profesional, me gustaría que nos cuenten respecto a sus experiencias con pacientes usuarios de prótesis removibles. Para empezar, ¿cuáles son las expectativas que tienen los pacientes al comenzar un tratamiento prostodóntico? ¿Conocen ellos las limitaciones que tiene el tratamiento convencional? Bueno, ante todo quiero agradecer a GSK la invitación, saludarlo también a Héctor González que se encuentra en Chile, le mando un abrazo. Felicitar también a GSK por estas reuniones donde se consensúan determinados mensajes para la sociedad portadora de este tipo de prótesis, instándolos a un buen uso, un buen mantenimiento, incluso propender a que hagan controles periódicos para preservar la salud de las estructuras de soporte, no solamente también del buen funcionamiento de las prótesis. Con respecto a la pregunta que vos estás realizando, te podría decir que la mayoría de los pacientes vienen con una alta expectativa respecto del tratamiento y desconocen las limitaciones de este tipo de tratamientos convencionales, que es necesario informarle al paciente porque esto va a depender mucho del volumen del tejido de soporte que quede remanente, va a depender también del grado de adaptación que tengan este tipo de pacientes porque muchos, frente a tratamientos de muy buena calidad en su realización, no se terminan adaptando. Ellos desconocen mucho las limitaciones que hay en el orden de lo funcional y de lo estético. Si tuvieran una alta expectativa del tratamiento, sería conveniente recomendarles otro tipo de tratamiento de mayor complejidad y que por ende viene aparejado con un mayor costo. Y como especialistas en prótesis dentales, ¿cuáles creen que son los principales desafíos que enfrentan los usuarios de prótesis dentales? ¿Cuáles son sus principales quejas en general? Hola, ¿cómo están? Agradezco también, al igual que Leonardo, poder participar en este tipo de eventos. También saludo a Leonardo, al cual hace un tiempo atrás nos encontramos. A ver, uno de los principales, más que uno, varios de los principales desafíos que tenemos con este tipo de tratamiento, es, por ejemplo, en pacientes que son desdentados totales, esa sensación de falta de seguridad muchas veces, dado que las prótesis tienden a desalojarse cuando hay poco volumen óseo, sobre todo las prótesis inferiores, por ejemplo, a veces la estética también les complica mucho, y toda esa sensación hace que varias veces tengan esa, ese como aislamiento que se produce un poco por el no tener esa seguridad y esa confianza, como es cuando tenían sus dientes naturales, obviamente. Y eso, indudablemente, produce bastantes desafíos para nosotros en poder resolver de alguna manera estas situaciones, con diferentes elementos. Pero básicamente diría yo que es esa falta de sensación de seguridad por la movilidad que se produce, y un poco este como aislamiento que a veces pasa también en la parte social. ¿Y qué impacto puede generar en un paciente el hecho de que no sienta su prótesis bien firme? Bueno, ya lo acaba de adelantar un poquito Héctor en la respuesta anterior, porque todo viene, todo viene ensamblado el uso de este tipo de prótesis con las complicaciones que se le producen al paciente. La movilidad, la inseguridad, lo lleva al paciente a algún tipo de paciente, esto es cierto, con características psicológicas que lo llevan a hacer su aislamiento, a retraerse de participar en reuniones sociales, o incluso en algún déficit alimentario, porque al tener movilidad, la prótesis, ya de por sí este tipo de prótesis tiene una disminución en la eficiencia masticatoria, que hace que el paciente deba recurrir a la alimentación, digamos, más blanda, a veces en un exceso de hidratos de carbono, si esto lo ensamblamos con una edad avanzada de los pacientes que hoy día, día, gracias a Dios, hay una mayor expectativa de vida, pero si hay un déficit alimentario, por un exceso de hidratos de carbono que puede llevar a enfermedades sistémicas, hasta incluso a tener problemas cognitivos por tener una mala alimentación. Es decir que, digamos, los diferentes déficits que pueden aparecer, digamos, fruto de este tipo de prótesis, ya lo describimos, aislamiento, una mala alimentación, ¿cierto? Que esto es algo que también el paciente debe conocer. ¿Doctor González? Sí, bueno, Leonardo dijo bastante bien todas las situaciones, suelo también agregar una parte de lo que él dijo en esta parte cognitiva, que hay varios estudios que han demostrado últimamente la importancia de poder recuperar en parte la función masticatoria, incluso con procesos removibles, en que en cierta manera en algunos pacientes ha logrado una leve, por favor que se entienda bien, leve mejoría en ciertos casos, por ejemplo, demencia senil, incluso Alzheimer, ¿ya? Dado que todas las aferencias de la masticación van a la misma zona cortical, donde está la parte cognitiva. Y diría que eso, el resto, Leonardo lo dijo muy bien, y la verdad que no hay mucho más que agregar. Gracias. Tengo otra pregunta. Con respecto a la Oral Health Foundation, ha publicado unas guías desarrolladas por expertos globales donde se recomienda, y se menciona, el beneficio de los usos de adhesivos para prótesis dentales. ¿Ustedes suelen recomendar el uso de adhesivos? ¿En qué casos les parece que esto favorece más a los pacientes? Bueno, en realidad, el paciente va a usar el adhesivo, aunque nosotros no se lo indiquemos. Nosotros no podemos poner nombres comerciales, pero si pudiéramos, pondríamos un coadyuvante de la retención de una prótesis bien construida. Nosotros, digamos, hemos tratado de avanzar sobre este tema porque, como el paciente lo usa sin la indicación odontológica, porque durante mucho tiempo la indicación odontológica podría indicar que había un déficit en la construcción de la prótesis, entonces el operador no lo recetaba. Nosotros tratamos de recetarlo, ¿por qué? Porque es necesario establecerle un protocolo al paciente de uso, digamos, como para que esté perfectamente preparado, ¿no es cierto?, para sacarle el mayor rendimiento posible a este coadyuvante. Y siempre, yo en lo particular, propongo de recetarlo con las prótesis nuevas, que son cuando reúnen los mejores requisitos de la prótesis en cuanto a la adaptación, al esquema oclusal, etc. ¿Doctor González? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Leonardo, y que es verdad que ha habido una especie de cambio de pensamiento respecto a todos estos elementos coadyuvantes, porque tal como él dijo, por lo menos la realidad nuestra acá también, es que en un momento se pensaba en que estos elementos eran sólo cuando las prótesis estaban en mal estado, desajustadas, etc. Y la verdad que la evidencia científica sí lo ha demostrado en varios artículos, que esto en realidad debe ser ocupado, como bien dijo Leonardo, cuando las prótesis están bien confeccionadas, bien realizadas, prótesis nuevas, en que obviamente ya no hay ninguna zona de las prótesis que pueda estar lastimando los tejidos, subyacentes, y eso indudablemente que brinda una mayor seguridad al paciente. Mejora un poco el rendimiento masticatorio también. Entonces, un poco lo que se dijo en un comienzo, o sea, mejora por un lado la seguridad, mejora la parte psicológica, y mejora también o contribuye a mejorar un poco más la parte alimentaria, más allá de como bien dijo Leonardo, que en pacientes de ya sobre 80 años o con nutriciones muy desfavorables de los tejidos, hay que obviamente estar con un nutricionista o nutriólogo de acuerdo para suplir toda esta carencia alimentaria. Claro. ¿Y los beneficios que trae aparejado el uso de un adhesivo? ¿Qué beneficios le ven ustedes, o los pacientes también, no? Los beneficios es un poco lo que decíamos recién, digamos, mayor seguridad, entender que es un elemento que contribuye a estos elementos, obviamente no por sí solo, pero es un elemento que contribuye a dar esta mayor seguridad y esta mayor mejoría un poco en la eficiencia masticatoria. Yo le diría básicamente por ese lado, ¿ya? No sé lo que opina Leonardo. No, no, concuerdo plenamente. El paciente va a encontrar una mayor, digamos, seguridad en el aspecto social, con lo cual psicológicamente se va a sentir más seguro. Y bueno, y después dependiendo de lo generoso o no que lo sean los tejidos de soporte, la prótesis va a funcionar mejor, ¿no es cierto?, que sin el adhesivo. Y esto va a redundar, como dijo Héctor, digamos, en una mejor alimentación, ¿no es cierto? Todo más o menos va siempre tomado de lo mismo, del aspecto psicológico y de lo funcional de la prótesis. Pero acá también para mí es fundamental, y creo que Héctor debe concordar, que el paciente forma parte del tratamiento en cuanto a qué voluntad le pone al uso de este tipo de prótesis. Porque si no es consciente de las limitaciones y pide mucho más de lo que el tratamiento puede dar, como dije antes, la desazón va a ser tan grande que se fastidia, no la quiere usar, y concurre a visitas, digamos, para que uno trate de solucionarle algo que lamentablemente con una prótesis convencional es muy difícil que se pueda lograr. Y con respecto al modo de uso de los adhesivos, es importante explicar cómo usarlos a los pacientes para que lo puedan utilizar correctamente y que la experiencia de uso sea favorable. En general, ustedes acompañan la recomendación con esta explicación de cómo usarlo y ven que los pacientes tengan alguna duda o alguna confusión con respecto a cómo es la forma correcta de usar un adhesivo. Doctor González. Muy gracias. Sí, en realidad, bueno, para mi punto de vista, y sé que Leonardo lo comparte, es muy importante indicarle al paciente cómo ocuparlo, cuándo ocuparlo. Indudablemente, bueno, por lo menos es lo que yo hago permanentemente y así también lo enseño, es que una prótesis que ya están nuevas, bien instaladas, bien adaptadas, etc. Hay que indicarle al paciente cómo ocuparlo, qué cantidad poner, dónde ponerlo. ¿Ok? Cómo se limpia esto también, que es importante, porque el adhesivo no puede ponerse y nunca más sacarlo, digamos, que va a retener el resto de alimentos inevitablemente y eso contribuye o podría contribuir a algún tipo de problemas. Pero sí, hay que enseñarle a ocuparlo. ¿Cuántas veces al día? Ya que hay situaciones en las cuales quizás hay que ocuparlo dos, tres veces al día, depende de la situación. ¿Ya? Cómo removerlo y a su vez también, y en pacientes que son más dependientes, como por ejemplo, mencionaba Leonardo hace un rato, un paciente que han acompañado ya sea por sus hijos o por alguna persona que los cuide, enseñarles cómo se ocupa y cómo se limpian las prótesis también y cómo se sacan todos estos restos de este adhesivo para evitar problemas ulteriores. ¿Ya? Pero básicamente hay que enseñarlo. Bueno, muchísimas gracias doctores, muchas gracias doctor Frisia, doctor González, por compartir sus experiencias con nosotros. Realmente nos da mucho gusto escuchar todas sus palabras. Ahora los dejo, vamos a reproducir un video. Cuando me dijeron que tenía que utilizar una prótesis dental, me sentí como que me desnudaran de repente en la calle, de un momento a otro, sin preguntarte nada, porque quedas inseguro. Al principio la prótesis para mí fue complicada. Sentís algo extraño, obviamente es algo que no es tuyo, no está incorporado. Se te torna un poco persecutorio porque crees que todo el mundo te está mirando. Igual esto me da un poco de tristeza, recordarlo, porque para mí fue muy fuerte. Ajustumbrarse, a tener que a veces con miedo hablar o tener que succionar para poder hablar delante de las personas. De pronto una manzana no la podés comer como antes, un sándwich te pasa lo mismo. Es como que estás masticando en falso. Cuando se mueve la prótesis es terrible. Cuando comencé a usar Corega, me sentí segura, feliz, podía hacer muchas cosas que no había hecho antes. Bueno, el uso de Corega te permite recuperar seguridad, te permite sentirte partícipe socialmente nuevamente. Espectacular. Corega te hace olvidar de los prejuicios, te hace olvidar de lo que no podías. El permitirte comer tranquilo. Tiené pizza y me acordaba, porque ya estoy comiendo como de otra forma. Y además esto de que no entre comida me parece fundamental. Me ayudó a sentirme mejor conmigo mismo. Bueno, Corega, sirve justamente para volver a creer en ti. Usa esto y olvídate del mundo. Es interesante ver cómo el inicio de un tratamiento protético genera tanto impacto en la vida de los pacientes, tal como recién lo anticipaban los doctores. Pero más importante o más impactante aún es ver cómo algo tan simple como el uso de un adhesivo para prótesis dental realmente le genera un impacto en su calidad de vida. Desde GSK tenemos una clara misión que es ayudar a las personas a hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Y Corega es una marca que se alinea perfectamente con esos valores. En relación a esto, hoy tenemos el orgullo de presentar un nuevo producto para la marca Corega que será una solución más precisa para sus pacientes. Presentamos el nuevo Ultracorega Máximo Sellado. Invitamos a este evento al Dr. Diego Posi, asesor odontológico externo para GSK, para que nos cuente mayores detalles de este nuevo producto, nos explique los estudios clínicos que sustentan sus beneficios y pueda hacer una demostración del correcto uso del producto. Gracias, Estefanía. Hola a todos. Mi nombre es Diego Posi, soy odontólogo, me especializo en implantología oral y agradezco la invitación del laboratorio GSK al lanzamiento del nuevo Ultracorega Crema Máximo Sellado. Antes de hablar de la ciencia y de la tecnología que tenemos detrás de este nuevo lanzamiento, me gustaría tomarme un minuto para hablarles de ciertos datos estadísticos que son muy interesantes para nosotros en la consulta odontológica. ¿Sabían ustedes cuál es la queja más frecuente en los pacientes portadores de prótesis dentales removibles? Se hizo una encuesta que evaluaba la calidad de vida de los pacientes de tercera edad en Canadá y se les preguntó qué era lo que más le molestaba de su prótesis dental removible. Y hasta el 86% de los pacientes dijeron que lo que más le molestaba era el atrapamiento de partículas de alimento por debajo de la prótesis. Este dato estadístico es de mucha relevancia para nosotros en el consultorio. Nosotros, como odontólogos, cuando encaramos el tratamiento del paciente desdentado, lo encaramos como un paciente que tiene el sistema estomatognático interrumpido al nivel del componente osteodentario y que es necesario volver a integrar a través de una prótesis dental removible para reemplazar tejidos dentarios, óseos y mucosos ausentes. Nosotros, como odontólogos, también hacemos nuestro mejor esfuerzo para que la prótesis dental quede correctamente asentada y bien adaptada sobre esos tejidos desdentados. Para eso tomamos impresiones primarias, impresiones definitivas, registros, pruebas de enfilados, todos los ajustes que sean necesarios para asegurarme que mi prótesis dental quede bien adaptada. Sin embargo, sabemos que cuando esa prótesis dental entra en función, y más concretamente en función masticatoria, puede tener un pequeño movimiento en el interior de la cavidad bucal de mi paciente. Un movimiento que puede ser de hasta un milímetro o más. Esto, sumado al ingreso de las partículas de alimento por debajo de la prótesis, hace que los pacientes se encuentren buscando una seguridad adicional. Y es en este contexto que empezamos a hablar de los adhesivos para prótesis dentales removibles. Ultra Corega Crema Máximo Sellado es un adhesivo que bloquea hasta 5 veces más el ingreso de partículas de alimento. Además, tiene una boquilla de precisión que me permite una mejor aplicación. Y con esto, logro una mejor cobertura de superficie, formando un sello alrededor de toda la superficie de la prótesis dental. Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión de que bloquea hasta 5 veces más el ingreso de partículas de alimento? Bueno, este fue un estudio realizado por la doctora Patel y sus colaboradores. El objetivo de este estudio, la doctora Patel, fue, de alguna manera, evaluar si efectivamente el adhesivo era eficaz para bloquear el ingreso de partículas de alimento por debajo de la prótesis. Cuando se realizó ese estudio, se reclutó a una población portadora de prótesis dentales removibles, completas superiores e inferiores, que estaban en buenas condiciones de retención y estabilidad. Y sobre esto me quiero detener un minuto. Siempre que el laboratorio GSK realiza un estudio para evaluar la eficacia de un adhesivo para prótesis dentales removibles, todos los pacientes participantes tienen una prótesis que tiene buenos parámetros de retención y estabilidad. Es decir, es una prótesis dental que se encuentra bien adaptada. O sea, la mejor prótesis dental removible que se puede realizar a la cavidad bucal de ese paciente. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta este criterio, vamos entonces ahora a cómo se realizó el estudio. Bueno, a los pacientes se les instruyó cómo aplicar el adhesivo sobre la cara interna de la prótesis. ¿Sí? Y luego se los invitó a ingerir alimentos, que consistió de 30 a 32 gramos de maní. Y luego los pacientes tuvieron que realizar una serie de ciclos masticatorios. El siguiente paso fue evaluar la migración de partículas de alimento por debajo de la prótesis. Es decir, la masa de partículas de alimento que había entrado por debajo de la prótesis dental removible. Y se comprobó que con el uso del adhesivo teníamos un bloqueo que era hasta 5 veces más en comparación al no uso del adhesivo. Y no solamente eso. La percepción subjetiva del ingreso de partículas de alimento fue significativamente menor y menos molesta cuando se utilizaba el adhesivo para prótesis dental removible en comparación al no uso del producto. Entonces, estos resultados lo que hacen es añadir evidencia a la importancia de utilizar un adhesivo en prótesis dentales bien adaptadas para lograr una oclusión de las partículas de alimento. Otro factor a tener en cuenta es que este adhesivo tiene un nuevo método de aplicación que me permite una aplicación mucho más precisa. Esta aplicación más precisa me da un 36% más de cobertura de superficie que forma un sello alrededor de toda la prótesis. El adhesivo tiene un sistema de doble polímeros que ayuda a mejorar el rendimiento de la prótesis dental removible. ¿A qué nos referimos con un sistema de doble polímeros? Tenemos la carboximetilcelulosa que es lo que se hidrata rápidamente y me brinda la fijación inicial y también tenemos un polímero sintético como la sal parcial sódico-cálcica de polimetilbeniléter de ácido malérico que es un polímero sintético que es lo que es menos soluble y me permite la adhesión a largo plazo. ¿Por qué decimos entonces que ultracorega crema máximo sellado ayuda a mejorar el rendimiento de la prótesis? Primero, como dijimos recién, porque bloquea el ingreso de partículas de alimento hasta 5 veces más en comparación al no uso del adhesivo. También porque tenemos una mejor cobertura de superficie que forma un sello alrededor de todas las prótesis y además tenemos todos los beneficios clásicos de los adhesivos de corega. Es decir, tenemos una mejor retención, una mejor estabilidad, una mejor función masticatoria y todo eso se traduce en una mayor comodidad para nuestros pacientes. A continuación, vamos a proceder a mostrar el modo de uso de ultracorega crema máximo sellado mediante el uso de macromodelos. A diferencia de la formulación anterior, el nuevo ultracorega crema máximo sellado tiene que aplicarse de manera continua sobre toda la cara interna de la prótesis lejos de los bordes para evitar exudados y desbordes. Esto permite formar una mayor cobertura de superficie alrededor de toda la prótesis dental. Muchas gracias Diego por tu clara presentación. Estamos en condiciones ahora de dar paso al espacio de preguntas y respuestas. Les recuerdo que el chat continúa activo para que puedan dejar todas sus consultas. ¡Gracias!